Muy buenos días practicantes de las artes marciales, alumnos, alumnas, ¿cómo están? Hace tiempo que no los veía, no había podido subir vídeos. Ya, hoy día comienzo hablando de los hidratos de carbono. Es extenso, así que voy a tener que hacer varios capítulos de esto, pero son capítulos cortos. La primera temática sobre hidratos de carbono, de la cual voy a hablar hoy día, tiene que ver con su utilización como un sustrato energético. Hablar del hidrato de carbono alimentario. Bien, ¿de qué se trata esta primera temática? La vamos a dividir en dos partes. La primera sería digestión de los hidratos de carbono y constitución de los depósitos de glucógeno. Y la segunda, hablar un poco del índice glicémico. Vamos con esto entonces. Hidratos de carbono y constitución de los depósitos de glucógeno. Estos depósitos que van a generar energía en el músculo posteriormente. La mayor parte de los carbohidratos utilizados digestivamente se degradan a sus monosacáridos más simples, los constituyentes, durante la digestión. Una parte del proceso inicia en la cavidad bucal, sigue en el estómago por la acción de las enzimas. Pero la mayoría del proceso tiene lugar en el intestino por medio de enzimas del jugo pancrático y enzimas intestinales. Estas originan fructosa, galactosa y fundamentalmente glucosa. Estos monosacáridos se absorben en el intestino delgado y alcanzan a través de la buena vena porta el hígado. Y ahí la glucosa pasa a glucógeno y grasa. Mientras que la fructosa y la galactosa se pueden convertir en glucosa o metabolizarse en la vía glucolítica. La glucosa, que no es utilizada por el hígado, llega a la circulación general y por tanto a todos los tejidos. Desde la perspectiva de esta temática, hay que destacar el hecho de su conversión en glucógeno a nivel del músculo y del hígado. Depósitos que van a constituir uno de los hechos clave en la ejecución del ejercicio físico. Del total de glucógeno almacenado, en un sujeto de 70 kilos, aproximadamente 400 y 500 gramos, unos 400 corresponden al glucógeno muscular y otros 80 o 100 al glucógeno hepático. Existiendo solo una pequeña cantidad de alrededor de 10 gramos de glucosa en la sangre. Durante el ejercicio, y sobre todo en el periodo interdigestivo, los hidratos de carbono almacenados como glucógeno muscular se utilizan como fuente de energía para el músculo. En el hígado, en cambio, el glucógeno se reconvierte por la glucogenolisis en glucosa, que pasa a sangre y de éste a los músculos que trabajan. Cuando el glucógeno se encuentra agotado por el ejercicio, tiende a aumentar la formación hepática de glucosa mediante gluconeogénesis. A partir de otros compuestos como el glicerol, procedente del tejido adiposo, y sobre todo de los aminoácidos del músculo. Ahí yo en pantalla dejé un esquema mientras explicaba esto, para que lo vayan asociando. Un punto interesante es que la cantidad de glucógeno almacenado en el organismo corresponde a no más del 2% del total de grasas almacenadas. ¿Por qué el organismo almacena más grasas que hidratos de carbono como materia energética de reserva? Existen dos razones. La primera es que los hidratos de carbono se almacenan hidratados, un gramo de glucógeno fija 2.7 mililitros de agua, por lo que un 65% de sus depósitos son de agua. En cambio, los lípidos se almacenan deshidratados en un 90 y un 95% aproximadamente. Esta es la razón por la que los culturistas ingieren grandes cantidades de glucógeno para poder aumentar el volumen muscular, acompañándose de una pérdida de grasa subcutánea para poder definir más y mejor sus contornos musculares. La segunda razón es que los lípidos son más rentables como combustible. La reserva de hidratos de carbono es, sin embargo, esencial. Tanto porque la glucosa es un material energético que, a diferencia de la grasa, puede utilizarse en ausencia de oxígeno, como por el hecho de que tejidos tales como el cerebro o las células sanguíneas no son capaces de utilizar la grasa. Existen además vías metabólicas en las que el exceso de glucosa se puede transformar en ácidos grasos, pero nunca en sentido contrario. Resumiendo, la cantidad de glucógeno almacenada en el organismo es muy inferior a la reserva de lípidos, tanto por el hecho de almacenarse hidratado como por su menor rentabilidad como combustible. ¿Bien? Hablemos ahora sobre el índice glucémico. Existe una creencia bastante extendida que los carbohidratos denominados simples, monosacarios y disacarios, se absorben más rápido que los complejos, los polisacarios. Pero esta suposición no es siempre correcta. En la actualidad es preferible, frente a esa creencia, acudir al denominado índice glucémico. Esto nos permite establecer o prever la mayor o menor velocidad de absorción de los monosacarios, en especial de la glucosa. El índice glucémico ofrece una estimación de la magnitud del incremento de glucosa sanguínea que tiene lugar tras la ingestión de un alimento que contenga hidratos de carbono. Dejo la tabla con los valores del índice glucémico para que la vayan revisando. El índice glucémico tiende a ser menor en alimentos con un alto contenido en fructosa o presente en partículas relativamente grandes o poco procesadas o consumidos junto con lípidos y proteínas. Algunos alimentos ricos en almidón, como las papas asadas, producen respuestas de glucemia similares a las de la glucosa debido al procesado térmico. Por el contrario, la elevación producida por algunos azúcares simples como sacarosa fructosa debido a su velocidad de absorción es bastante más lenta que la inducida por algunos alimentos ricos en hidratos de carbono complejos como son el pan o los copos de avena. Aprovechen de revisar la tabla, vean los números que están planteados. Es importante tener en cuenta, chicos, chicas, que la ingestión de grasas o proteínas tiende a lentecer el vaciamiento gástrico, lo que hace que la elevación de glucosa sanguínea sea más gradual. Hay investigaciones respecto al índice glucémico y su relación con el ejercicio, pero son súper limitadas todavía y hay recomendaciones que son tentativas. Es importante tener en cuenta este índice desde el punto de vista del aporte de carbohidratos en el ejercicio. Una guía que deben tener a mano cuando se entrenan. Muy bien, en el siguiente capítulo de carbohidratos voy a hablar sobre los efectos de la intensidad y duración del ejercicio sobre la utilización metabólica de los depósitos energéticos. Bien, espero que tengan tiempo para procesar este video, lo puedan relacionar con los otros. Si hay algo que no se entiende, no se preocupen, porque una vez que yo termine este ciclo de capítulos, vamos a hacer un resumen total y una conclusión final relacionada con nuestro entrenamiento, el de las artes marciales. Por ahora, recojan datos y si tienen dudas, planteenlas. Si tienen alguna temática futura que quisieran revisar, díganme. y yo le evaluaré. Bueno muchachos, un gusto estar con ustedes nuevamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.